¿Quién dijo que era fácil entregar completamente el corazón? ¿Quién dijo que los sueños se ganaban sin esfuerzo, sin dolor? Siente que mis brazos estarán abrazándote en la oscuridad Deja tus miedos y tu voz se escuchará más lejos Ten fe y el momento llegará En tus manos tienes la oportunidad Y ve que la vida se te va Cada día es de nuevo comenzar Ten fe, ten fe Recuerda Olvidarás, mi hermano Abrazándote en la oscuridad Deja tus miedos y tu voz se escuchará más lejos Ten fe y el momento llegará En tus manos tienes la oportunidad Y ve que la vida se te va Cada día es de nuevo comenzar Buscando el dentro para poder encontrar La fuerza, la esperanza de llegar Ten fe Ten fe Ten fe El momento llegará En tus manos tienes la oportunidad Y ve que la vida se te va Y ve que la vida se te va Y ve que la vida se te va Cada día es de nuevo comenzar Ten fe Ten fe Ten fe Ten fe El momento llegará Ten fe En tus manos tienes la oportunidad Ten fe Ten fe Ten fe Ten fe Ten fe Ten fe Oh, ¡oh, oh, oh! No voy a ser ¿Quién dijo Que era fácil Entregar completamente Siente el corazón